Música Bienvenidos a su edición vespertina de Noticiel.mx, con lo más relevante en materia de seguridad, deportes y espectáculos. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y estas son las noticias. Laboratorios internacionales analizan partes de la aeronave accidentada, donde fallecieron Marta Alonso y Moreno Valle. El proceso de investigación del accidente aéreo en Puebla el pasado 24 de diciembre, donde perdieron la vida la exgobernadora de ese estado, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, se encuentra en la parte de envío de los componentes a diversos laboratorios internacionales para su correspondiente análisis. El subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones, Carlos Morán, dijo que tras el análisis se enviará el reporte a las autoridades correspondientes de esos países, y luego se enviarán a la Dirección General de Aeronáutica Civil para la integración del expediente y el reporte final. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Dos menores con quemaduras tras la explosión en Tlahuelilpan ya fueron trasladados a un hospital en Galveston, Texas. La Fundación Michoahu Imau informó que dos menores lesionados de la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, fueron trasladados al hospital Shriner-Galveston para ser atendidos. Explicó que Alan José Hernández Reyes, de 15 años, con el 83% de quemaduras en su cuerpo, fue trasladado el día 19, mientras que Emanuel Mendoza Escamilla, de 17 años, con el 70% de quemaduras, se trasladó el 21 del presente mes. Ambos se reportan en estado crítico. Esta fundación analiza también el caso de otros dos menores que también pudieran ser enviados. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. El coordinador de seguridad de Jalisco compareció ante las cámaras empresariales, pero no tocó el tema de las ejecuciones. El coordinador del gabinete del gobierno de Jalisco, Macedonio Tamés Guajardo, se reunió con las cúpulas empresariales y expuso sobre su plan de trabajo. Sin embargo, en este omitió lo que es inherente a las vendetas del crimen organizado, que a decir del gobernador, ocupan el 90% de los homicidios registrados en el estado de Jalisco. Tan solo el año pasado cerró en más de 2.500 hechos de este tipo. Bueno, esa será parte de la estrategia con el gobierno federal, porque es un delito federal. De tal manera que el sentido común nos dice que tenemos que actuar conjuntamente y también lo dice la ley. Otra situación que no tiene bien definida el gabinete de seguridad es lo inherente a la búsqueda de personas desaparecidas, más allá de elegir al nuevo fiscal de este tema en los próximos días. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. En materia de seguridad, el cadáver de un hombre fue localizado en San Agustín. Estaba envuelto con telas y plásticos transparentes. El cuerpo de una persona embolsada fue localizado en la delegación de San Agustín en Tlajomulco. Fueron vecinos de la calle Jesús Aguilar, al cruce con Camino Antiguo a San Isidro, quienes indicaron que tirado en la calle estaba un bulto que tenía forma humana. Al arribar, los paramédicos corroboraron que se trataba del cuerpo de un hombre envuelto en telas y en una bolsa de plástico. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. En el cruce de Colón e Isla Raza, un tráiler embistió un motociclista, arrastrándolo por varios metros y dejándolo sin vida. Un hombre de 28 años de edad murió atropellado por un tráiler en Guadalajara. Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Colón e Isla Raza, en la colonia Jardines de San José. En el punto, un repartidor de comida que lleva en una motocicleta fue embestido por un trailero que se dio a la fuga. El chofer se llevó al motociclista y arrastró la unidad por varios metros, provocando que se incendiara. La víctima quedó tirada sobre la cinta asfáltica de la avenida Colón. El chofer del tráiler escapó. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Otro cuerpo embolsado fue hallado en un terreno baldío en la colonia Paseos del Lago, en Tlaquepaque. Peritos forenses y agentes de investigación ministerial acudieron a un terreno baldío en Tlaquepaque, donde dieron cuenta de un cadáver envuelto en bolsas de plástico. Personal policial municipal fue alertado del hallazgo y constató que de entre el envoltorio se apreciaba una extremidad. El cuerpo estaba semi-enterrado en el terreno ubicado en el cruce de Paseo de las Aves y Paseo de los Ángeles, en la colonia Paseos del Lago. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. En los deportes, en el partido de ida a los cuartos de final de la Copa del Rey, Sevilla derrotó 2 por 0 al Barcelona. Con un segundo tiempo brillante en el estadio Ramón Sánchez Pizguán, el club Sevilla sacó buena ventaja al vencer 2-0 al Barcelona, que dejó fuera de la convocatoria al argentino Lionel Messi en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey de España, edición 2019. El encuentro de vuelta de esta vibrante eliminatoria se disputará el próximo miércoles 30 de enero, en la grama del estadio Camp Nou de Barcelona, donde los locales buscarán darle vuelta a la eliminatoria. Pablo Sarabia marcó al 58 y Ben Yedder anotó al 76 para el triunfo sevillano. Para Noticiar.mx, Orlando Fernández. Este sábado en Houston, el tijuanense Jaime Munguía defiende por tercera vez su fajín Super Welter de la OMB. El de Tijuana, Jaime Munguía, ya tuvo su primer cara a cara con el japonés Takeshi Inoue. El azteca está listo para realizar la tercera defensa del título Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo. Jaime y Takeshi se vieron las caras durante un entrenamiento público realizado este miércoles en el Knockout Factory en Texas. Estoy contento de estar aquí, de ver cómo la gente me ha recibido. Espero brindarles un buen espectáculo. Dijo Munguía, actual monarca OMB de las 154 libras. El campeón azteca reiteró que está listo para la pelea que se realizará en el Toyota Center de Houston y que será la estelar de la velada el sábado 26. En el estudio de Noticel tuvimos la visita de Hansen Flores, quien está nominado a los premios Lo Nuestro por su canción Fino pero Sordo, al lado de Julián Álvarez. Hola, ¿qué tal? Soy Hansen Flores y quiero mandar un saludo muy especial para toda la gente que sigue a Noticel.mx. Saludazos y un abrazo. Ánimo. Estas nominaciones que son tan importantes en lo nuestro, sé que vas al lado de grandes artistas consagrados. Así es. En la terna que es dúo del año estamos compitiendo contra Maluma, contra J Balvin, contra Nicky Jam, que son artistas de talla internacional. Perfecto. ¿Y cómo te sientes? No, pues bien contento. Por un lado nervioso, pero por otro lado bien contento, la verdad. Ahora sí que hay que rezar y hacer changuitos para que nos toque el premio. Para exclusiva, a Noticel. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a estar bien enterado a través de nuestras redes sociales y el portal Noticel.mx. Noticel. 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 Noticel.